Para mí es una alegría. Por lo menos poder llegar arriba a mi vereda, ¿no? Que les tocaba caminar demasiado. Ahora ya cuando hace por lo menos verano uno llega ya a la escuela. Es de mucha, mucha importancia. Antes el puente que había era un puente de madera. Me tocaba, pues, usarlo así a pie o con bestias. Pero pues nunca así es como ahora. Puede pasar un carro, un moto, que es mucho mejor. Todo es muy prometida pero pues nada, nadie nos ría hasta que llegó el señor Guanerge. Y el señor Guanerge lo hizo y nos aceptó de mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.